Música Durante mucho tiempo se pensó que las ciudades mayas eran centros de carácter ceremonial y cívico, habitados por una clase dominante dedicada a la reflexión filosófica, la exploración astronómica, el arte, el conocimiento matemático y la liturgia de sus complejos ritos asociados a los dioses. Sabemos que las ciudades mayas fueron verdaderas ciudades con toda su complejidad. Ciudades como Tikal alcanzaron una población arriba de 60.000 habitantes, una superficie relativamente pequeña. Tikal fue una de las ciudades más importantes de la región. Su historia está asignada por constantes enfrentamientos con los reinos vecinos, Calakmul, Caracol y Huaxactún. Esta sociedad maya fue una sociedad clasista, una sociedad con centros de poder, gobernados por gobernantes que justificaban el derecho al poder a través de una serie de mitos y a través de una serie de imágenes que ellos explotaron ampliamente. A medida que el poder de Tikal se extendía en la región, sus relaciones comerciales y políticas se extendieron y no tardaron en encontrarse con otro complejo centro de poder. Teotihuacán. Teotihuacán fue un conglomerado cosmopolita que albergó a pueblos de casi todas las regiones del México antiguo. Las relaciones entre Teotihuacán y Tikal son complejas y ofrecen también material para la polémica. Para algunos, Tikal fue sometida por los teotihuacanos. Para otros, la influencia teotihuacana se redujo a una participación en las intrigas de la sucesión de Tikal. Fiel testimonio de la importancia que Teotihuacán tuvo en todo el ámbito mesoamericano es esta estela, la Estela 31 de Tikal, Guatemala. La Estela 31 nos permite reconstruir eventos trascendentes que intentan explicar estas relaciones. En el frente nos muestra el gobernante Siyaz Chancahui. Este gobernante, al parecer, es hijo de padre teotihuacano. Vemos a este personaje ricamente ataviado con todos los elementos que caracterizan a un gobernante maya. Este monumento nos muestra las injerencias que Teotihuacán tuvo en los gobiernos del área maya. Ya que el personaje del frente, totalmente maya, contrasta con los dos personajes localizados a ambos lados de la estela, con atavíos típicamente teotihuacanos. Uno se ve con un gran tocado de lo que es la serpiente de Quexalcoac. Lleva en la mano un lanzadardos y, por la parte posterior, un escudo. Y el texto jeroglífico registra el nombre. Yash Nuhun Ain. Ahora sabemos que es el primer cocodrilo primordial. Este personaje teotihuacano es el padre de Siyag Yan Kawil, al que se conoce como Nariz Ganchuda. Esta dinastía gobernará hasta cerca del año 400, cuando llega al poder Siyag Chan. Siyag Chan es un heredero directo de los linajes originarios de Tikal y lleva a la ciudad a un nuevo esplendor, apoyado en las antiguas tradiciones. La política, la religión e incluso la vestimenta de sus gobernantes vuelven a abrevar en las raíces mayas. También se reinicia con él la larga disputa por la hegemonía territorial que enfrentó a Tikal con Calakmul y Caracol, entre otros.